Dios libre al mundo de esta amenaza, porque es un asesino, un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente, lo sé, personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder, tiene mucho poder, y vean ustedes lo que está pasando en Irak, ayer el mundo marchó contra la guerra. Eres un inmoral, Mr. Danger, eres de lo peor, Mr. Danger.